Hola amigos, ¿qué tal estáis? Venimos con una sorpresita. Vamos a hacer un sorteito. Un sorteo en esta ocasión va a ser muy rico para que cocineis sano. Vamos a sortear, vamos a enseñárselo aquí a los amigos. Vamos a sortear esta parrilla eléctrica. Es una parrilla que es extraordinaria, que tiene dos superficies, como podéis comprobar aquí. Ahora os voy a explicar un poquillo más. Quien la sortea va a ser, bueno, la marca que nos ofrece este premio es IKITS. Y bueno, ahora os vamos a hablar un poquito de la parrilla. Tenemos que decir que es un regalo que hemos hecho a mi padre, que ha sido su cumpleaños. Y es el regalito que le hemos hecho porque realmente le gusta mucho esto. Él para las cocinas, para lo que es la cocina, no. Pero bueno, para hacer un poquito así a la plancha, para eso sí... Sí, sí, para el marisco, bueno, y para la carne. Un filetito, un esto, lo otro, algo de verduritas, pues bueno, pues para eso lo tenemos. Vamos a cocinar... Para el marisco es un 10. Y vamos a preparar. Vamos a hablar un poquito de la plancha y luego que te vamos a ver un poquito a ti cocinando en ella. Ya que mi padre no se anima mucho, le da un poco de fatiga. Entonces vamos a hacer eso. Os explico cómo funciona la plancha. Grabo un poquito a mi madre cocinando en ella y luego vamos a decir las bases del sorteo, ¿de acuerdo? Lo primero que tenéis que saber es que antes de utilizarla, pues hay que darle un poquito con aceite, con un pañito y aceite o simplemente con servilletas. Un poquito de aceite, la pasáis por lo que es por la parrilla y así pues evitamos que luego se nos pegue la comida porque aunque sea antiadherente hay que seguir los pasos y las instrucciones que nos marca la empresa, la marca. Bueno, vamos a empezar. Vemos que tenéis dos clases de superficies. Pues una es para, por ejemplo, esta, la lisa, la plana. Aquí podemos hacer tortillas, huevos, fideos fritos, arroz frito, pescados, vegetales, huevos, bueno, fritos no, huevos a la plancha en este caso, tortitas, las típicas tortitas que os gustan luego con chocolate y tal, también la podemos hacer aquí, podemos meter aquí perfectamente la masa. Y en el otro lado, pues ya está claro que por el tipo de textura que tiene esta parte, claro, rugosa y tal, pues aquí que tenemos que hacer, las carnes, las carnes que le va a dar un toque como si estuviera pues a la brasa. Hemos dicho que es antiadherente, tiene lo que es la parte muy importante que por aquí se filtra lo que es la grasa y llega a su depósito que es extraíble. Aquí luego lo extraemos, lo lavamos al lavaplatos y listo. Tengo que decir que lo podéis meter debajo del grifo perfectamente, le quitamos lo que la zona que va al enchufe el calor, lo que es ese apartado, quítalo para que vean como se quita, así para allá, eso es, eso lo quitamos y luego lo metemos y lo enchufamos a la corriente y tiene varias potencias, tiene 5, pues lo vais a poder regular a vuestro gusto, según vuestra necesidad, está el 1, 2, 3, 4 y 5 y enseguida vais a ver que está encendido porque se pone aquí esta lucecita, marcaría el encendido, la tengo apagada porque como la estoy tocando no vaya a ser que me queme. Luego tenemos que decir, os vuelvo a recalcar que por aquí, por este agujerito que veis por aquí, se drena lo que es el exceso de grasa y de aceite, vale, y va a parar a la bandeja extraíble y luego lo único que tienes que hacer es quitarla del medio y lavarla. Es importante que utilicéis palas de madera, porque si no se estropearía, aunque sea antiadherente, aunque sea un producto bueno y de calidad, siempre con palas de madera, a la hora de mover, ya sea el pescado, la verdura, la carne, lo que queráis. Nosotros vamos a hacer unas carnes, vamos a hacer también verduritas y vais a ver ahora con mi madre lo rico que queda, ¿de acuerdo? Quiero decir una cosa importante, que no se me olvide. El lado exceso estriado lo que hace es que el extra de aceite se queda en las ranuras y entonces mantiene la comida, ¿ves? Se queda por aquí, mantiene la comida sin grasa y así los alimentos se cocinan pues de forma más saludable. Aquí a la plancha es diferente, pero igualmente el exceso de grasa y de aceite va a ir a parar a la ranura, así que no tengáis ningún tipo de problema. Es fácil de manejar, se coge de aquí del otro lado para maniobrar con ella de un lado a otro. Es importante que lo tengáis en plano porque así pues evitáis de que se pueda hacer la comida más por un lado que por otro y además de que si no se volcaría el exceso de aceite y todo eso, vamos, que tiene que estar en llano, ¿de acuerdo? Eso tenerlo en cuenta y luego lo podréis manejar muy bien. Coge la de aquí del otro lado, coge la para que te vean qué bien lo coges, que es fácil de manejar. Bueno pues lo dicho, ahora vamos con el tema del sorteo. Hay que comentarles a nuestros amigos que pueden participar tanto en facebook como en instagram como en nuestro canal de youtube. Para participar en facebook en instagram ya sabéis que os voy a dejar aquí en el cajetín informativo la información para para el tema del sorteo que vayáis directamente al grano, sí y si no que se pasen por la página que lo van a ver enseguida. Para participar en youtube pues dos sencillos pasos. El primero, ¿cuál es? Suscribirse. Es totalmente gratis suscribirse, estaréis informados de todos los vídeos, todos los sorteos que hacemos, recomendaciones, etcétera. Suscribirse. Punto número 2. Comentar. Comentar. Vamos a comentar por ejemplo que le gustaría cocinar en esta parrilla. Algo facilito, la pregunta facilita. Yo voy a hacer unos espárragos. Sí lo he dicho, bueno he dicho verduras, no he dicho todavía que unos espárragos, unos filetitos y tal, que podemos hacer pescado, marisco, lo que queramos, ya he dicho mil cosas que podemos hacer, ¿de acuerdo? ¿No me muevo un huevo? Pues yo creo que sí, es que no lo quiero decir, pero me gustan los huevos en la plancha, tiene menos glasa y están muy muy ricos. Sabes lo que es un 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 sándwich rico rico ahí, da igual, con jamón yori queso y le metes un huevo así a la plancha, está divino. Que tengo que decirles que les voy a dar una participación extra, si comparten el sorteo en su red social favorita. Y dicho esto, pues está, ah, bueno, lo más importante. Que toma la navidad de una maravilla. Pero pues claro, pues eso, que les voy a dar un descuento, pero si eso es un lujo, un descuento para un regalo, para lo que queráis, pero sobre todo que ya vienen las navidades que están al caer y os tenéis que hacer con esta parrilla. Bueno, pero que el aspirador ya han votado para que te lo quedes. ¿Ah, sí? Sí, están votando muchos todos a tu favor. ¿Cómo sabéis? Gracias. Ninguna a mi favor, ninguna a mi favor, están todas a tu favor. Ay, ay, ay. Menuda lagartas que están hechas todas. Bueno, pues eso, vamos a empezar a cocinar y os deseamos mucha suerte en el sorteo. Que es gratis suscribirse, que es gratis. Exacto. Y participaréis gratis, los premios son gratis, todo es gratis. Comentario, comentario. Bueno, pues. Bueno, muchas gracias a la chica, a la gente. Sí, a toda la gente. Besitos. Besitos. ¿Cómo sabéis? Nos vemos en otro nuevo vídeo y en otro nuevo sorteo. Participad, eh. Os esperamos. Después de poner los dechos. Sí, 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 lo verán, se os va a ver. Venga, hasta luego. Gracias por los comentarios de la aspiradora. Guau.